y estoy bueno buenos días para todos para todas buenas tardes en españa hoy vamos a trabajar con la sesión 3 que está dedicado a imágenes animaciones por eso decían al inicio que la sesión va a estar muy animada pero como les había dicho más allá de repetir lo que está en este en este documento previo que ya leyeron y espero que hayan practicado lo que vamos a hacer es explicar algunos conceptos que adicionales de pronto algunos y reforzar a otros que de pronto hayan tenido dificultad espero que todos hayan bajado un grupo de imágenes que les envíe una que tienen botones como estos que ven acá otra que tiene una carpeta con fondos obviamente cada cual puede escoger los fondos que desee una con animaciones otra propiamente de imágenes marcos y patrones ello para explicar algunas cosas a continuación en cuanto a imágenes pues esta es una de las tareas que vamos a hacer que es esta que en esto se volvió muy experto José Antonio bueno aquí tengo el libro de GeoGebra que estamos diseñando y cómo utilizar animaciones desde descartes o animaciones de un GIF animado le voy al formato de imágenes hay varios tipos de formatos hay formatos en JPG los formatos animados los GIF animados los formatos en PNG que nos permite tener transparencia para algunas escenas es fundamental los formatos en lo que llaman imágenes vectoriales SVG esos cuatro formatos los acepta el editor de descartes pero recientemente Joel al mirar el digamos las novedades que ha incluido en el editor también acepta el formato que llaman WEPI o WEPP este que aparece en Wikipedia es un formato nuevo interesante tiene una característica y es que puede trabajar con formatos similares al PNG con transparencia pero con una ventaja adicional y es que tiene menor peso les voy a mostrar aquí un ejemplo esta imagen que es la cámara 1 tiene un peso de 465 KB yo lo pasé a WEPP y WEPP tiene 103 o sea la tercera parte como es un formato nuevo está siendo diseñado por Google entonces aparece esta representación lo voy a abrir y ahí está la cámara entonces es un pues es un formato nuevo que podríamos utilizar en un futuro lo digo en un futuro porque advierte Joel que lo aceptan todos los navegadores en este momento excepto el Safari o sea los que utilizan Mac no les va a servir simplemente lo dejo como información esperamos a futuro que ese formato lo podamos utilizar para todos los navegadores es muy importante en un asunto de imágenes tener en cuenta que siempre que usemos una imagen en una escena interactiva conservemos los derechos de autor y ojalá lo bajemos de algunos repositorios que son gratuitos que son libres y y en algunos casos pues habrá que poner los créditos en alguna parte lo otro que lo discutía con un amigo en estos días es que cuando usemos una imagen pero que que sea una imagen que tenga que ver con lo que queremos mostrar no cualquier imagen simplemente como un adorno que tenga cierta intencionalidad para el usuario aquí yo les dejé unos enlaces este de Visme me gusta mucho porque permite diseñar cosas como la que ustedes ven acá muy similar a a otra a otra página que yo utilizo que es el Placeit para hacer cosas como estas les voy a mostrar ahora si el motivo por el cual tenía GeoGebra es esta imagen que ustedes ven acá al lado izquierdo pues son unos videos realmente que convertí en GIF lo hice con esa en esa página que es Placeit o Placeit que permite hacer este tipo de cosas así como Visme permite hacer también estas cosas que están acá son situaciones que o digamos utilidades que podemos utilizar en cualquier momento para obtener imágenes de buena calidad el ClipArts también lo utilizo bastante allí se puede descargar imágenes en formato PNG por ejemplo aquí están los marcos que alguna vez usamos y están en formato PNG o es decir con transparencia y aquí abajo me están ofreciendo unas camas es que estoy comprando camas para final de año bueno y esa no necesita el derecho de autor esa de equipa no lo que hay que hacer es decir que se descargó de de ClipArts este para botón esta gente de ClipArts o sea si yo quiero descargarme este botón le doy click acá y simplemente empiezo a descargar que es lo que dice acá que es uso no comercial en el caso pues de de ClipArts hay uno de de patrones que en la sesión anterior les mostré cómo hacerlo luego vienen los fondos y allí me voy a detener en explicar cómo se diseñó esta y mostrarles algo que se puede hacer sin necesidad de utilizar imágenes antiguamente cuando Descartes no tenía lo que les voy a mostrar ahora recorríamos a estos botones que descargábamos de alguna parte como les mostré allí pero hoy en día yo puedo diseñar el botón este botón está diseñado con Descartes JS en lugar de usar una imagen y eso es lo que les voy a explicar a continuación aquí tengo voy a ocultar esta capa para que no nos enredemos mucho aquí tengo la imagen la primera tarea que ustedes diseñaron la voy a voy a mostrar acá rápidamente qué es lo que tiene esa escena es una escena de 970 por 550 píxeles y tiene una gran cantidad de espacios cada uno de ellos con un fondo esos fondos están en una carpeta que ustedes descargaron están acá el fondo 34 por ejemplo es este que sería este que está acá el primer espacio es un fondo que carga esta imagen de una carpeta fondos que tiene que ser carpeta fondos no el nombre que ustedes quieran es usar una sola carpeta de imágenes tiene una condición y es que se dibuja cuando la variable f es igual a 1 y esta condición de expandir porque normalmente descartes observen ponen la imagen desde el extremo superior izquierdo entonces para que la imagen nos quede cubriendo todo el espacio le decimos expandir y para este ejercicio lo que hicimos fue crear varios fondos un fondo con otra imagen o sea varias varios espacios con fondos aquí yo lo hice hasta 5 y eso como se hace simplemente lo replica con este esterismo y por ejemplo yo quería quiero poner el fondo 6 le pongo el fondo 6 con estas flechitas los puedo ubicar lo estoy subiendo y ya me quedó un fondo 6 y le digo que dibuje cuando la variable f sea igual a 6 y voy a poner por ejemplo 26pg este es un fondo que todavía no me aparece porque enseguida vamos a mirar los botones unos bordes también que son unos marcos que tienen transparencia allí se puede cometer el error que el espacio lo tengo en blanco como está acá y llamo el marco que son de de esta carpeta una gran cantidad de carpetas que tenemos acá de marcos todos son en formato png que genera una transparencia pero si yo lo incluyo acá y le doy aplicar ustedes ven que el fondo no se me ve y no se me ve es porque debí darle transparencia al fondo que es lo que estoy haciendo acá y de esa manera ya si se me ve el fondo porque el marco es transparente pero el espacio también debe ser transparente y así para todos los marcos que en este caso puse 6 y pusimos una un espacio con unos controles le voy a quitar le voy a quitar incluso le voy a poner un color cualquiera magenta por ejemplo para que veamos donde ubicamos ese espacio es todo este espacio donde van a ir los controles porque tiene que haber un espacio para los controles porque si lo pongo digamos sobre este fondo cuando yo pase al otro fondo se me desaparece el control porque precisamente los controles lo tengo en el fondo 1 y cuando vaya al fondo 2 se me desaparece el control entonces digamos que son los espacios que estaban allí ahora si vamos a los controles lo que hicimos fue llamar una imagen de acá de botones que puede esta que está acá derecha derecha 6 y cuando hay una derecha 6 o una izquierda o una que usamos por acá bueno cualquiera puede ser esta normalmente lo que tenemos que hacer era descargar o generar una imagen que tuviera el overcolor que es el overcolor es cuando yo paso el puntero del ratón que es esta cambia de color pero resulta que ese botón yo ya lo puedo generar sin necesidad de una imagen digamos que anteriormente recorríamos esos botones que estaban en la red observen como diseñé el del lado derecho el del lado izquierdo fue con una imagen el del lado derecho ya le borré la imagen es simplemente lo que le dije fue lo siguiente hay un estilo extra ese se encuentra en el en el libro o en el documento que ustedes tienen en la página 21 acá hay una parte donde hablan de los estilos extra acá y es que puedo poner unos estilos adicionales a cualquier a los botones los controles tipo botón que es lo que estoy haciendo acá entonces generé un botoncito de un tamaño de 37 por 37 que tiene que ser el que está allí no puede ser 40 por 40 este es el ancho y esta es la altura esta es la posición donde está el botón a 260 píxeles a la derecha esta es la posición vertical a 80 píxeles del borde superior y estas son las dimensiones del botón ustedes ven que se va a agrandar cuando le pongo 40 por 40 que está muy grande entonces le puedo poner 30 por 30 ya cada cual lo dice lo voy a dejar por ahora en 35 por 35 es que lo que hace este es el botón utilizo un estilo los que vieron conmigo el diseño del libro interactivo lo recuerdan el borde de radios de 50 píxeles si yo le pongo por ejemplo 10 lo que hace es lo que van a ver allí me pone un botón con esquinas redondeadas de 10 píxeles de radio el truco es que cuando le pongo 50 se me convierte en un círculo es lo que ven acá y el overcolor también lo puedo poner sin necesidad de recorrer a una segunda imagen pero supuestamente se me convierte en un color azul vamos a cambiarlo acá vamos a ponerle F 0 F que es un color magenta este flat cuando lo tengo en cero da digamos un color con un degradado o sea que hay unos bordes oscuros y otros claros cuando lo pongo en uno me queda plano un color plano y también finalmente le puse un lo que llaman la sombra el color el color de sombra para el botón para la caja que es lo que ustedes ven a este lado incluso le pude dar puesto C2 C2 que es un gris y no se alcanza a apreciar entonces le digo bueno con el negro y de esa manera puedo diseñar mis botones pero ¿de dónde sacó ese triangulito? yo aquí puedo poner muchas cosas es el nombre del botón yo puedo poner por ejemplo el nombre del botón hola aquí me va a aparecer hola obviamente como el botón es muy pequeño no se alcanza a apreciar o puedo poner un carácter cualquiera ¿cómo lo hago? busco por ejemplo en gráficos en cualquier gráfico acá en un texto y aquí cualquier texto tiene la posibilidad de abrir una matriz de caracteres yo lo utilicé creo que por acá fue en símbolos variados o elementos de bloque si acá lo capturo lo copio con control C y me vine al control y lo pegué cuando lo pego me quedo un poco corrido le puedo poner digamos centro centro acá o ir jugando con o simplemente darle un espacio acá y digámoslo en arriba centro ahí vamos jugando como para que quede mejor bueno entonces son son opciones que tienen para los controles ahora ¿qué tiene ese control? este control a medida que yo voy dando clic me va aumentando la variable F y aquí es donde viene un primer elemento de programación que era sesión 4 y es que para cualquier matemático aquí se escribió algo extraño F igual a F más 1 extraño porque eso matemáticamente no es cierto entonces es aquí donde les doy digamos la primera iniciación a programación esto no es una igualdad se conoce como asignación y lo que hace en asuntos de programación es que ejecuta lo que está al lado derecho de este símbolo igual o sea F que en un principio es 1 le sumo 1 me queda 2 y se lo asigna nuevamente a F incluso algunos utilizan un símbolo diferente por ejemplo así los puntos igual para que no se entienda como una igualdad sino como una asignación si lo estuviera hacer como un código la gente utiliza una flechita apuntando hacia la izquierda para que se entienda que lo que estoy haciendo es una operación de asignación es decir cojo la variable F que tiene un valor de 1 le sumo 1 me da 2 y se lo asigno nuevamente a F eso es lo que está haciendo acá y por eso cuando yo hago clic acá F me pasa 2 me pasa 3 inicialmente para el primer fondo luego pasa 2 para el segundo fondo y así sucesivamente pero yo no puedo dejar que me voy a quitar esto que está acá yo no puedo dejar que me siga avanzando porque yo no tengo infinitas infinitos fondos entonces le pongo un control acá diciéndole que me muestre cuando F sea menor que 5 o sea que me dibuje este botón mientras F sea menor que 5 como aquí cree otro fondo que es el fondo 6 aprovecho para decirle mientras el fondo F sea menor que 6 y ahí me va a mostrar los 6 fondos el segundo F igual 2 el tercero F igual 3 el cuarto cuando F es igual a 4 observenlo acá en espacios el cuarto dibujarlo cuando F es igual a 4 el quinto y el que acabé de poner que es un mosaico es un control tipo patrón pues un un fondo tipo patrón y se desapareció el botoncito porque le dijimos que lo mostraran mientras F era menor que 6 algo similar hicimos con el botón de la izquierda el de la izquierda en lugar de sumar va a restar para que empiece F a reducirse recuerden que es una asignación incluso algunos ponen 3 iguales y sigue funcionando ah bueno en este caso no pongámosle 2 iguales no más bueno parece que aquí en descartes no funciona dejémoslo con el 2 puntos igual entonces me va reduciendo y observen que le dije que apareciera cuando F fuera mayor que 1 es decir al principio no aparece porque F es igual a 1 y porque no tiene sentido que aparezca porque no hay manera de volverse al fondo 0 aparece cuando cuando F ya es 2 aparece el botón y algo similar se hicieron también con los marcos con el control de los marcos que son los que tenemos acá en lugar de una F estamos utilizando una M pero el procedimiento es similar entonces eso es lo que hicimos acá hay algunas por ejemplo lo que es el selector de definiciones no lo usamos para nada en programa si hicimos lo que se llaman inicializar variables si yo no tuviera esto al darle a aplicar no apareció ningún borde ningún botón y todo por ningún fondo todo porque las variables F y M de entrada son valen 0 cuando yo no defino una variable al principio valen 0 y por eso no me aparecen a no ser que yo vaya haciendo esto pero no me aparecen marcos es aquí al inicio garantizo que esas variables tengan un valor de 1 y luego fuimos a gráficos y en gráficos simplemente lo que se pusieron fueron unos textos esto por ejemplo otro fondo que es lo que aparece acá en cierta posición a 122 píxeles y a 84 en la parte de arriba pero este botón está 80 de arriba entonces ven que otro fondo lo bajamos 4 píxeles más ya es jugar un poco con con estos textos como nos van ubicando y está un título centrado eso como se centra este que está acá este que viene acá eso se centra diciéndole acá en en el punto de anclaje entonces ahorita dejamos dejarlo como estaba antes en el punto de anclaje decirle que me lo centre en todo el centro acá en 0 0 en las coordenadas relativas en 0 0 pero debo darle el ancho porque por defecto aparece es así cuando ustedes crean un texto con un valor de 1 y saben que bueno aún así nos funcionó porque los está centrando a partir de acá que pasa cuando yo le pongo un ancho por ejemplo si le pongo 200 el texto menos 30 pero en un ancho de 200 píxeles o 300 es es jugar un poco con estos textos y allí van practicando eso fue lo que hicimos con esta tarea de crear una escena interactiva con con botones y con fondos y marcos así que apenas terminemos acá miramos que inquietudes tiene también puedo poner imágenes animadas es simplemente tomar un GIF y ponerlo voy a abrir una de esas escenas creo que es la 2 ah bueno este es un marco que cogí de un televisor aquí funciona muy bien pero tiene un problema con YouTube lo voy a abrir acá mejor ah bueno ya abrió es para producir unos efectos especiales es como si estuviera viendo un televisor que pasa con YouTube que YouTube cambió algunas políticas y este que funciona muy bien acá y que funciona muy bien en en Ficos ya no funciona en otro navegador ese es el problema de depender de enlaces externos vamos a abrir creo que es el 6 ajá entonces vamos a ver cómo se hizo esto las imágenes animadas los GIF animados anteriormente en Descartes se podían abrir como una imagen cualquiera como esta imagen acá de la gallinita voy a concentrar un momentico en la gallina esa gallina yo la posiciono en cualquier parte aquí está en coordenadas relativas recuerden que aquí está el centro incluso el espacio yo puedo hacer algo vamos a ver donde tengo la gallinita en el espacio E1 y en el espacio E1 yo puedo poner activar esto que dice aquí texto lo voy a poner en color blanco para saber en qué coordenadas me encuentro bueno no me vaca porque tengo aquí una máscara voy a SR3 ah bueno no no es eso es por el HTML que está acá debería permitirme mostrar la posición incluso voy a quitar el HTML brevemente y voy a poner cualquier cosa para que no aparezca aquí no apareció bueno pero raro no me está apareciendo el texto ¿sabes que hacen como maestros cuando no le funciona lo que quería mostrar bueno lo voy a poner acá el plan B el plan B profe ese fue el plan B entonces el espacio solo entonces el 0-0 está por acá en alguna parte bueno esta es otra de las cosas que no pueden ocurrir y para eso lo fijamos entonces el 0-0 está en todo el centro de la pantalla entonces si yo quisiera saber esta gallinita la quiero poner por acá es a una altura de 3.3 y y al lado izquierdo por ahí más o menos a 6 que eso fue lo que hicimos acá 6 y 3.5 para ubicar la gallinita les voy a corregir lo que hice ahora o lo vuelvo a subir acá este lo el HTML y lo volvemos a dejar con el 5 y el espacio de 2 bueno ya era así como estaba originalmente creo que sí o con un color negro bueno entonces lo que hicimos fue lo siguiente esta gallinita la ubicamos en algún lugar vuelva a correr esto acá en este caso fue en estas coordenadas 6.3.5 y esto que ustedes ven acá es el tamaño si yo lo pusiera esto lo dejara así me la ubica acá pero con todo el tamaño que tiene la escena que por defecto es 100% que se representa así todo el tamaño de la imagen pero yo lo puedo reducir le puedo decir que me utilice un ancho del 60% si lo debo así pues obviamente se me va a deformar la gallinita debería ser lo tanto para el ancho como para el alto y allí es donde ubico la gallina y si yo pusiera menos 0.6 eso se ve en el efecto se le invirtió la gallinita y si lo hiciera aquí también se invierte verticalmente es para que lo tengan en cuenta ancho y altura estas dos últimas variables y eso permite que yo lo ubique en cualquier lugar con un tamaño que yo quiera vamos a volverlo a dejar como o dejémoslo así como estaba originalmente es eso para imágenes las puedo ubicar donde quiera resulta que yo antes podía utilizar también un formato o sea esta imagen es formato de CVG o sea vectorial vectorizada y para que se ve la imagen vectorizada porque si yo utilizo por ejemplo 4.4 o sea lo aumento 400% la gallina no pierde calidad eso es lo que me permite las imágenes vectorizadas que la imagen no pierda calidad cuando la aumente entonces antes podía poner un GIF animado o sea punto GIF ya ahora no se puede hacer yo él explicaba que porque consumía mucha memoria o algo así por el estilo pero lo que podemos hacer es utilizar un espacio eso es lo que dice acá con con un HTML y frame cree un HTML voy a crear otro lo voy a replicar con este asterisco llamemos espacio de 4 y en lugar de este GIF que está aquí voy a utilizar otro por ejemplo este de la línea estudiante que es lo que se pide voy a mirar las dimensiones de este GIF tocó míralo con detalles porque no me lo mostré ahí mismo es de 390 por 244 entonces eso es lo que voy a hacer acá le voy a hacer que es de 390 por 244 porque tiene que ser del mismo tamaño porque si no queda recortado el GIF y lo voy a poner en otra parte vamos a ponerlo por acá en 250 a ver que ocurre ahí apareció entonces utilizar un HTML y frame para el caso de los GIF y finalmente puedo utilizar gráficos 3D que eso fue lo que hicimos acá agregar un 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 espacio cuando yo le digo acá recuerden que los espacios son 3 bidimensionales 2D 3D y ACTM LI frame es agreguer un espacio AC3 perdón de 3 dimensiones que es algo que no me dejaba mirar ahora de todo el tamaño de la escena y cuando yo hago eso me aparece este selector para agregar lo que quiera puedo agregar un icosaedro por ejemplo aquí simplemente lo lo eliminé un icosaedro y lo puedo poner en cualquier posición que ya luego miraremos estas posiciones y ocultar este vamos a ponerle aquí 0 es aquí me apareció un icosaedro hay algo que podemos hacer con estas gráficas 3D y es animarlas creo que está acá y eso como se anima tenemos un selector que se llama animación hay unas variables de espacio que vamos a explicar en otra oportunidad que me permiten pues acciones diferentes por ahora les voy a explicar esto este espacio donde está este icosaedro es el espacio E2 que se tiene que llamar E2 no necesariamente esa es la abreviatura de no necesariamente es si se llama noni entonces aquí basta con que cambiemos esto por noni lo voy a cambiar bueno aquí cometí un error noni aquí también lo voy a cambiar por noni solamente me va a brotar en la dirección Z bueno el espacio es noni ahí está muy bien entonces cuando le digo animar no me está produciendo nada porque no me está produciendo el espacio lo cambiamos de nombre el control que dice animar este que está acá que lo llamamos animar no se me que utilice una imagen pero puede haber utilizado también estilos estas y no sé por qué será porque el espacio aclaro el espacio lo voy a dar puesto en otra parte y ese control está en E1 bueno algo no sé qué barbaridad hice pero yo creo que lo mejor es volver a abrir la escena alguna barbaridad hice cuando lo estamos trabajando esas barbaridades son las que nos hacen mortales gracias a la claro que sí y lo bueno es reconocer los errores y no decirle a los alumnos cualquier cosa que justifique el error bueno aquí vamos a ver cómo están distribuidos los espacios el E1 acá el HTML estaba al final el R3 acá y el control lo teníamos en el espacio E1 el problema fue cuando le cambié acá para no demorarnos mucho lo voy a llamar bebé y cuando llegamos aquí automáticamente me cambia bebé era para mostrarles que los espacios no necesariamente tienen que llamarse como aparecen allí yo le puedo colocar el nombre que quiera y generalmente se pone nombres que tengan que ver ah bueno aquí era donde estaba el error no se manaba también tenía que haber cambiado la variable allí bien ¿ves? no le gustó bebé 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 y gráfico 3D ahora sí bueno la animación está bien los nombres de los espacios están bien lo mismo acá en alguna parte debe aparecer nuevamente el espacio bebé bueno lo que no me está dejando desanimar de pronto es el control que me pasó que me pasó alguna otra parte ahí sí es el problema de hacer los cambios después de que está diseñada la escena lo que quería mostrar es que el espacio lo puedo llamar como yo quiera pero desde el principio no cambiarlo al final como lo estoy haciendo yo porque me afecta todo y que lo que es esta animación ya para terminar hay una variable de espacio que llamé bebé que me permite modificar las rotaciones en los diferentes ejes en 3D yo sé que aquí está Edgar y debe estar asustado voy a ir aquí al libro cuando estamos trabajando con espacios 3D Edgar y yo sé que cuando viste álgebra eso te asustó un poco o cuando viste cálculo normalmente lo que más te asustó fue el plano cartesiano XY y yo creo que alguna vez te aterrorizaste cuando lo viste ya en 3D y es una razón muy sencilla que lamentablemente los currículos de matemáticas yo alguna vez lo dije cuando hice mi presentación de tesis doctoral y en España se me enojaron porque no sabía que en España lo de aplanar el cerebro tiene otra connotación pero lo que les decía era pero es un sentido figurado que los currículos de matemáticas nos aplanan el cerebro nos aplanan es porque siempre trabajamos en el plano aquí estamos en el plano el cuaderno es un plano el tablero es un plano la pizarra es un plano mientras que el niño antes de entrar a la escuela trabajó en 3D en un mundo tridimensional pero llegamos a la escuela y entramos a un mundo bidimensional cuando te digo esto es porque lamentablemente en muchos currículos la geometría se ha vuelto pobre se ha relegado a trabajar en 2D y muy poco en el 3D en las tres dimensiones aquí lo que tenemos son las coordenadas como se usan normalmente creo que es lo que llaman un sistema de estrógiro o algo así donde la llevan este sentido la Z va hacia hacia arriba y la X va hacia al frente de nosotros entonces eso es lo que estamos haciendo acá estamos diciendo que la Z que va hacia arriba incluso si quito esto voy a quitarlo cuando le diga aplicar empieza a rotarme alrededor del eje Z que es este o si quito este de arriba y le digo aplicar empieza a rotarme alrededor del eje Y pones el eje Y recordemos este horizontal entonces eso es lo que está haciendo esa animación ponerme a rotar alrededor del eje Y y también alrededor del eje Z da ese efecto que está acá cuando le digo animar yo sé Marisol que no es la animación que tú esperabas pero podemos hacer otro tipo de animaciones bueno ¿qué es lo que hace aquí? esto también son asignaciones vamos a poner los puntos igual y con el valor que tiene en su momento la rotación en Z le suma 3 por eso en Z gira más rápido y a Y le suma 1 y lo hace continuamente por eso en esta animación le dice le dimos click aquí para que repita y esto se hace hasta que BB-Rot-Z llegue hasta 10 y vuelve y se repite es cuestión de practicar un poco porque eso nos permite hacer diferentes aplicaciones si se puse una acá ahora este son con GIF animados las que puse aquí como para mostrar algunos ejemplos utilizar imágenes animadas y este que fue el que les acabé de explicar yo sé que fue algo muy rápido pero entonces abro el espacio para las preguntas o como digo digo en el libro lo dirían una nada alguien quiere preguntar yo no pregunto porque tengo necesidad de volver a hacerlo pero mientras estabas trabajando me percaté de que algunas preguntas que había dicho anteriormente tengo la manera de hacerlo como es lo referente al carrusel de imágenes etcétera etcétera así que tengo que aplicarlo para poder hacer preguntas genial alguien dice en el chat que no le está viendo la sesión 3 o no que no le está descargando el enlace de imágenes dice lo que deben hacer es darle click hacer click derecho sobre el enlace y hay en el menú que se explica decirle guardar como pues dependiendo el navegador pero sale algo guardar contenido o enlace como y ya ahí si le ahí si les debe descargar les recuerdo le recuerdo que en este enlace es del servidor de pruebas de descartes voy subiendo información adicional o sea es este ya está publicada la sesión 4 que es la que vamos a terminar la próxima semana y está también el SID para descargar para analizar sí gracias dice no yo tengo tengo una inquietud respecto a la tarea pasada ya que recuerdo que algún compañero pues también experimentó ese error que no le habría un video de youtube entonces hasta la clase pasada supuestamente lo corragimos y ya al compañero le cargaba el video pero parecía pues como la pantalla negra una pantalla negra como si se fuera a iniciar el reproductor de youtube y al final yo le hice eso mismo pero el video no reproduce o sea el video lo embebí pero aún así no reproduce siempre pues no no se tiene como acceso pues al video cierto lo hice varias veces con diferentes ¿cómo se llama? navegadores te voy a explicar algo Frank que puedes hacer eso y y trata de hacerlo con otros videos sobre todo yo siempre pruebo cuando estoy diseñando una escena con traders porque los traders se dejan embeber youtube hace unos 2 3 años Ramir o tú recuerdas puso unas políticas nuevas una de las políticas es que el autor de un video tiene la opción de impedir que se embeban quizá el video que estabas tratando de mostrar es uno de ellos y lo que puedes hacer es probar con un trailer voy a mostrar acá rápidamente me meto a youtube yo cuando estoy diseñando algo y necesito un video en youtube lo pruebo con un trailer porque los trailers permiten embeber escojo cualquiera por ejemplo esa y y lo copio ya les había dicho cómo copiarlo que es coger esta partecita de acá le doy control c yo este control c lo doy antes de soltar porque si lo suelto me queda así entonces así es que lo estoy utilizando lo llevo a a lo que hicimos con el colega de argentina y funciona si no te está funcionando puede ser un video que tiene características porque hay algunos autores que simplemente dejan de impiden que se embeba el video eso por qué sobre todo los autores que monetizan porque cuando el video está embebido es uno como que no le da créditos para monetizar entonces obliga al usuario que tiene que ir a youtube directamente a youtube intentas hacerlo como te dije a ver si pronto sales del problema ah de acuerdo muchísimas gracias alguna otra inquietud Héctor hola buenos días como andan a todos yo tuve una dificultad con el tema de otra actividad que me parece que el problema era y allí va la pregunta cuando uno inicia una escena tiene que guardar y ponerle un nombre allí cuando inicia a trabajar no es como en cualquier software que uno trabaja trabaja y al final le pone un nombre y lo guarda si tienes razón es una buena pregunta Héctor si yo por ejemplo estoy con esta escena nueva y por acá en espacio le voy a decir bueno y aquí me va a poner de imágenes por decir algo la imagen 34 punto png es que va a ocurrir que cuando le diga aplicar pues no me va a aparecer nada no va a funcionar nada allí cuando estoy poniendo alguna actividad donde estoy incluyendo elementos que están en alguna carpeta de lo que debo hacer para que me aparezca la imagen es guardarla previamente lo que tú estás diciendo debo guardarlo antes porque de lo contrario no no me funcionarían los elementos que llame que si me funciona todo lo que yo pueda hacer con gráficos por ejemplo agregar un texto un texto cualquiera que funciona porque es algo que está aquí interno pero cuando dependo de elementos externos y tengo que grabarlo previamente bueno entonces una buena práctica sería cuando uno abre directamente grabar siempre ¿sí? sí, sí así es y de hecho aprovecho que interviene Héctor en el caso de el libro de GeoGebra que estamos haciendo en interactivos lo primero que tenemos que tener es las carpetas donde yo voy a trabajar y si voy a trabajar por Héctor con este estos tutores que vamos a ver luego de una vez los voy grabando acá porque aquí están las imágenes que voy a utilizar o no se por el estilo aprovecho también Héctor y los que están conmigo en GeoGebra ya terminé el capítulo 4 eso ya pues y con lo que vimos hoy o con lo que trabajamos hoy están en capacidad pues de de trabajar el capítulo 3 y el capítulo 4 y está el digamos el me estoy refiriendo es a estos donde ya pueden ir desarrollando la quinta tarea como ejercicio y no vamos discutiendo que está trabajando con las interfaces de GeoGebra recuerden que la pueden copiar de acá aquí esta primera parte explica muy bien esa interfase que es clave de aquí para adelante en todo el libro y luego pegan un salto aquí en la página cuarenta y uno pegan un salto a la sesenta para mirar la interfase de Descartes con Taez donde empiezan a trabajar todas van trabajando digamos tanto GeoGebra como como Descartes JS y no es en la es en la treinta y nueve perdón acá pegan un salto a la página cincuenta y tres y lo van trabajando así Héctor Magdalena todos los que están allí porque de esa manera ya van a ver cómo empiezan a interactuar Descartes con GeoGebra los que de pronto quieran asomarse un poquito pueden ir mirando el libro despacio y GeoGebra no es difícil en plan tienes otra pregunta sí señor una pregunta final y es respecto a estos objetos 3D con extensión por ejemplo .obj que uno diseña en cualquier herramienta CAD inclusive por ejemplo en el Paint 3D cómo insertarlos en esos espacios yo intenté descargar varios objetos 3D realizados pues en software de diseño que tenían extensión .obj y los quise incorporar dentro de esos espacios 3D pero no no fueron leídos no funcionó solamente me funcionó con con esos objetos 3D que ya están como prediseñados cierto como el círculo la esfera el el toroide y esos pero esos objetos pues ya como más sofisticados no me no me no me no me funcionó si preguntaba si hay alguna forma de hacerlo no lo que pasa es que eso ya es con un software especial yo tengo una pregunta esos objetos no sé cuál software está utilizando pero hay algunos que permiten exportar esos objetos a formato HTML y si se logra pues se puede incorporar en cualquier escena lo que sí podemos hacer en en descartes es utilizar ecuaciones paramétricas como para para diseñar objetos especiales en ecuaciones paramétricas pero ya cuando es un software especial el software tendría que tener características también o de JavaScript o de o que puedas cortar HTML por ahí hay un libro de química que hicimos alguna vez donde lo hicimos con con un software especial que maneja objetos de química las moléculas y todas esas cosas pero porque permite exportar HTML me imagino que se está utilizando un 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 software tipo CAD en que no lo permiten excepto por algunos casos que hemos mostrado aquí alguna vez Sergio que es el Tinker CAD pero de resto no creo que pueda ser bueno dice muchas gracias Héctor bueno ya que estamos hago una pregunta de esto allí en el libro vi un hay una escena en la que hay un texto y una construcción de GeoGebra no comunicadas digamos ¿sí? porque incluso dice que más adelante vamos a aprender a vincularlas ¿cómo se hace eso? no sé si es pertinente la pregunta pero la pregunta es si es fácil o se puede hacer incluir una escena no vinculada digamos dentro de lo que estamos haciendo en este curso no en el grupo GeoGebra sí sí claro que sí yo con un HTML es efectivamente eso es lo que iba a hacer acá es un HTML genera un espacio un HTML lo va a poner del 50% de ancho y aquí bueno por cualquier cosa 70% y le voy a decir dónde está la escena de GeoGebra está acá en interactivos voy a poner incluso uno de los tutores puede ser por ejemplo este y capturo dónde está está aquí en esta dirección donde tenga la escena entonces incluso no es este sino ejemplo 3 descartes js ah bueno no lo he guardado entonces tengo que guardarlo ¿no es cierto? lo que dijiste precisamente ahora y lo voy a guardar tengo que guardarlo acá porque lo llevo a esa dirección entonces lo va a llamar él y ahora si le decimos aplicar que la cargó ajá y es una escena de GeoGebra que casualmente tiene también descartes en este caso si están comunicadas pero bueno cualquier escena de GeoGebra tú la puedes poner así como te estoy diciendo es darle bien la dirección donde encuentre incluso puedes tener el mismo GeoGebra web pero no hace falta transformarla a base 64 para para digamos al formato este que usamos nosotros digamos de incluir en HTML como les expliqué perfecto perfecto como les expliqué alguna vez genial muchas gracias Juanillo no se pasan maravillas Héctor Descartes con Descartes yo he hecho grandes cosas incluso escenas de para cursos de estructuras en ingeniería civil es de mucha dedicación pero se pueden hacer estructuras incluso alguna vez hicieron unas losas con con los muros de ladrillo todo muy bien diseñados se podían interactuar con ellos y eso me permitía explicarle mejor a los estudiantes de ingeniería cómo funcionan las cargas en una estructura es un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer con Descartes y ustedes seguramente lo habrán visto en la página de Descartes muchas cosas que ha hecho por ejemplo Elena o otros cartesianos que son espectaculares sin demeritar ninguna de las otras herramientas que ahora es espectacular también hace cosas que Descartes no puede hacer como el cálculo simbólico Descartes no puedo factorizar en GeoGebra si puedo factorizar o como lo vimos alguna vez utilizar planillas de cálculo hojas de cálculo que no usa GeoGebra pero Descartes para hacer otras cosas que GeoGebra no puede hacer entonces lograr integrar esas dos herramientas es lo que pretendemos con el grupo y seguramente acabamos de hacer cosas maravillosas no veo más preguntas bueno la 4 la sesión 4 con calma la miran son elementos de programaciones de anotias ustedes es lógica es como trabajamos el día a día con lógica donde yo tomo decisiones tú siempre tomas decisiones a toda hora esas decisiones simplemente dependen de una condición si está lloviendo hago esto si no hago lo otro así funciona la lógica de programación luego vienen unos códigos que son muy sencillos si lo miran yo recurro a Albert Dijkstra Albert Dijkstra se le conoce como el padre de la programación él decía que cualquier programa se puede realizar con tres estructuras una que ya se las expliqué asignación ejecutó algo y se lo asignó una variable dos decisión lo que te acabo de decir Edgar si está lloviendo hago esto si no lo otro y otro repetición con las tres estructuras es que yo he trabajado con la decena de descartes todas y les comento algo Edgar Dijkstra trabajó todo eso en su cabeza en un papel nunca uso un computador la lógica que algunos llaman lógica de programación no es difícil es usar lo que nosotros usamos todos los días que es el proceso de repetición lo que hice yo en estos días firmando los diplomas para los grados de hoy por eso estoy así pongo un diploma firmo paso o otro diploma eso es repetición cosas que hacemos cotidianamente en eso si es experto para no no para hay algo importante con las variables vice es que tengan cuidado con los nombres que yo soy profesor de programación y con los estudiantes me pasa mucho de eso que lo que decía el vice ahora las variables que usted no declare bien siempre van a valer cero o sea una variable cuando se menciona por primera vez no hay veces que los estudiantes me colocan por decir algo la variable la declaran no sé potencia por decir algo y me escriben alguno por allá escribió potencia pero no con C como debe ser sino con S y hay veces que se frustran mucho porque no les funcionan los comandos las aplicaciones y es que es esa simple letra que puso ya le cambió todo el algoritmo pues todo el procedimiento entonces de pronto tener como algo de cuidado con esa parte que eso es muy común listo muy bien ya son las ocho pasaditas dejamos acá cualquier inquietud a través del chat la plantean y la vamos resolviendo les agradezco mucho y me voy para los grados hasta luego listo un feliz fin de semana gracias hasta luego hasta pronto nos vemos venga hasta luego adiós buen fin de semana un feliz fin de semana un feliz fin de semana